Bueno, desde la municipalidad se comunicaron con la radio, el intendente municipal quería brindar un mensaje a la comunidad de cómo se está trabajando. Pablo Zurro está en línea. Pablo, buen día. Gracias por comunicarte con la radio. No, no, buen día, Andrea. Gracias por permitirme este espacio, muy amable vos y Tito. No, ahí armamos, veníamos trabajando a las 3 de la mañana, notábamos algún problemita, yo fui a Monestazón y volví, nos encargamos de Paso y de Madero. Notábamos algún problemita en la comunicación, no culpa de nadie, sino quizás que todos quieren ayudar y me parece bien, desde la radio, la policía, el 911, los bomberos. Así que, bueno, ahí le va a llegar la comunicación a usted y a toda la radio, cuatro números de desarrollo humano, donde vamos a montar un operativo muy grande con camionetas de servicio, bueno, voy a estar, es lógico, de obras, todos trabajando en conjunto y todos ustedes y todos para que canalicen por esos cuatro números, Andrea, así nos ordenamos. Así que, bueno, no tengo más que palabras de agradecimiento para todo el mundo que ha colaborado y a trabajar y a solucionar los problemas de la gente. Bien. Pablo, bueno, estábamos hablando recién, sé que habías pedido que no te hiciéramos preguntas, pero... Sí, sí, pregúntame, pero no, no, porque ahí tenemos otro problemita en el hospital, pero dale, dale, métele. Dos, uno, tres o cuatro le metemos, dale. No, no, simplemente por esto, porque es una situación de emergencia, tal vez en otro momento y con predisposición podemos hacer preguntas de otros temas, pero me parece lo importante esto. Hace tres años teníamos una situación similar a esta y se había hablado y mucho de la creación de un sistema de contingencia para atender este tipo de situaciones que no se pudo dar, digo, hoy y en el momento y en la emergencia se está trabajando en ese sentido. ¿Habrá posibilidades que después de esta situación se pueda conformar un equipo de reacción temprana? Sí, pero hemos trabajado, estamos a las tres de la mañana, quizás en un momento, producto de los 160 kilómetros, de perdón, de los 160 milímetros, no es que nos dimos desbordados, pero nos dimos con mucho, pero lo tenemos, André, hay que perfeccionar, nos agarra en obras en muchos lugares, que si bien nosotros siempre lo decimos en el barrio... ¿No está coordinado defensa civil en Pehuajó, por ejemplo? Bueno, vos decís, no está coordinado de derecho, pero sí de hecho, ahora está colaborando todo el mundo con nosotros, André. Está colaborando, si querés, la semana que viene lo charlamos, pero está colaborando todo el mundo y lo tenemos organizado desde desarrollo, en realidad, lo comando y con las distintas áreas, el área más sensible en este lugar es desarrollo por un tema de colchones, está obras por un tema de lluvia y está servicio, y bomberos está colaborando. ¿Cuál es la situación en el hospital a la que hacías referencia? No, en el hospital a la que hacías referencia estamos con una operación de un chico, de una operación importante en el maxilar, contrayendo una cirujana maxilofacial, estamos con el tema del cruce de la mamá, que no es un tema menor, que nos venimos charlando todos los días, estamos con el tema de Yasmín González, que bueno, no quiero hablar al aire porque no quiero introducir este tema que ha sido una catástrofe, estamos con varios temas, estamos con mucho trabajo como corresponde. ¿Qué no tiene que ver con esta contingencia? Pensé que era algo que tenía que ver con lo que está ocurriendo ahora, en este momento. A ver, yo acabo de pasar por Monescazón, que es un lugar no afectado, para ver tres o cuatro cosas, y volví a la tarde de ir a paso, estamos trabajando mucho. No, son todas cuestiones que van surgiendo del hospital, que se ha hecho un muestro, y que estamos trabajando en consecuencia. La prótesis, por ejemplo, te doy al aire, un ejemplo, no saquemos de este, pero bueno, este tipo de emergencia le sale al Estado un millón quinientos mil pesos, entonces nosotros tenemos que apurar y ser cautos, porque a veces en el apuro después tenés un tribunal de cuenta, y tampoco podés hacer esperar a la gente. Sí, no, bueno, está bien. Es un momento, Andrea, vos lo sabés mejor que yo, es un momento, y no voy a discutir ni loco con vos ni con nadie, es un momento que por distintas circunstancias la gente está en alerta amarilla, con muchísimas cosas. Bueno, no es el momento, producto de muchas cosas. Bueno, en la alerta amarilla nosotros tenemos que bajar y pasar a verde, o solucionarle los problemas, porque si no la gente cada vez tiene más problemas, y para eso estamos nosotros, y yo estoy de oposición de ustedes y del que sea, equivocado o no, pero estoy de disposición. Por eso estoy en tantos temas. Para eso me dijeron. No, sí, no es un momento de hablar ni de gestión ni de preparando, digo, la gente tiene el agua dentro de la casa, y si hubiésemos tenido un sistema de defensa civil coordinado con anticipación, no tendríamos que estar llamando a último momento para elegir cuatro números y llamar en la emergencia. Digo, hoy, ahora, y en este momento, es importante trabajar siempre. Y siento con vos, tenemos cuatro números habilitados, tenemos servicios, tenemos muchos, sobió 160 milímetros, pero no me voy a poner a discutir con vos, porque primero no quiere y después en esta circunstancia no voy a discutir. Necesitaríamos los cuatro teléfonos que son los que la gente necesita ahora, en este momento, para resolver esta situación. La prensa ya están coordinados, ya están las camionetas esperando, ya hemos ido hasta el reclamo que hicieron ustedes, que en el día 1430 ya fuimos, pero hay que ordenarlo como lo tenemos ordenado. Sí, está toda la ciudad colapsada, pero bueno, nosotros vamos a colaborar desde nuestro lugar como lo hacemos siempre. Muchas gracias. Te agradezco mucho. Bueno, no, la propaganda política en este momento, la verdad que no, hablar de que está todo bien con la atención de la salud, pero digo, de la atención de la salud, de los accidentes y de los problemas que hemos tenido durante todo este tiempo, nos hubiese encantado hablar en otro momento, que en este momento, cuando toda la gente está necesitando que urgente le resuelvan la situación porque tienen el agua dentro de las casas, porque están corriendo riesgo y que me vengan a hacer una publicidad política de lo que se está haciendo en salud, cuando hace un año que en salud se está trabajando y no nos informan, cuando hace seis años que nos dan una nota, no lo voy a permitir. Ni del intendente ni de nadie, tengo un trabajo de hace muchísimos años que me dedico a tratar de asistir a la gente desde el lugar que me corresponde. Lo que acaba de decir el intendente, la verdad que no me gusta para nada, espero los números que sí es lo importante, que ahora, que en este momento se trabaje lo que no se trabajó en los tres años desde la última tormenta anterior, donde nos prometieron que el sistema de defensa civil iba a funcionar como correspondía y no pasó, y otra vez estamos en una emergencia, y otra vez tenemos un montón de gente que termina acudiendo a los medios de comunicación porque nadie los atiende. Si se hubiera trabajado en consecuencia y como correspondía, no tenemos que estar a último momento, a las 12 del mediodía, cuando está lloviendo desde anoche, eligiendo cuatro números al azar para poner camionetas y salir a atender. No se trabajó como correspondía, esa es la realidad y en cuanto tengamos los números para la gente, los vamos a estar publicando.